Esto fue lo que se vivió en Pavas. Gracias al aviso de una persona, la fuerza pública frustró un asalto en una floristería, donde lograron capturar a dos hombres. Ambos sujetos ingresaron a la Casa de las Flores, ubicada cerca del palí, y con armas de fuego amenazaron a las vendedoras para que entregaran unas supuestas joyas. En las imágenes de Extra Noticias podemos observar a uno de ellos con un delantal, el cual se colocó con el fin de simular que era dependiente del local y no ser detectado como asaltante. Entraron un par de sujetos y ellos los amenazaron, sacaron armas, y ellos les estaban insistiendo en que les diera no sé qué joyas, no sé de dónde sacaron que en la floristería había joyas o algo así, pero gracias a Dios alguien avisó, alguien vio que las estaban asaltando, entonces la policía vino, quebraron la puerta y lograron atrapar a los delincuentes. Parece que andaban algunos en un carro también con una muchacha, y aparentemente la muchacha también les había dicho que vinieran a robar acá, entonces eso fue, gracias a Dios no pasó más, pero ojalá los echen preso por mucho tiempo. Según nos comentaron, acaban de salir de la cárcel. Al lugar llegó la Cruz Roja para valorar a las dos víctimas, quienes estaban en crisis de nervios. Bueno, tenemos dos personas con crisis nerviosas, simplemente las valoramos y ya ellas se retiran a hacer el parte respectivo, porque es una diligencia judicial. La policía busca un vehículo color oscuro, el cual aparentemente estaba esperando a los delincuentes a las afueras de la floristería. Gracias.